Buenas, soy Ceci y les voy a mostrar lo fácil que es hacer este pan integral en molde. Realmente lleva muy pocos ingredientes, muy poco amasado, se hace rapidísimo, la verdad que es ideal. Vamos con la receta. Tenemos 500 gramos de harina integral y 20 gramos de levadura fresca, reemplazable por 3 o 4 gramos de levadura seca. Le agregué 3 cucharadas de aceite, 1 cucharada de sal por los bordes, la sal nunca tiene que tocar la levadura porque hace que esta se queme. Le agregamos 300 gramos de agua tibia y incorporamos bien todos los ingredientes. Con la mano siempre va a ser mucho más fácil. Pasamos a la mesa para más comodidad, a la mesada. Y amasamos, no es necesario tanto amasado pero sí que queden bien incorporados todos los ingredientes. Unos 2 minutos es suficiente. Una vez que la masa esté lista, lisa, le agregamos un papel film, una bolsa, un repasador limpio, lo que tengan y la cubrimos para que repose media hora. Pasó media hora y está así de gigante. Lo desgasificamos y le damos más o menos la forma del molde. Si no querés no pasa nada, lo podés hacer directamente en una asadera. Le puse aceite al molde, lo pincelé por todos sus bordes. Y colocamos el pan adentro. Lo tapamos con film y lo dejamos descansar más o menos media hora más. Así de lindo quedó nuestro pan media hora después. Batimos un huevo y lo pintamos. Esta parte es completamente opcional, si lo querés mandar directamente así no pasa nada. Lo estoy pintando con un huevo y le pongo semillas de lino. Puedes ponerle semillas de chía, semillas de girasol, lo que tengas, lo que quieras. También si querés lo podés mandar solamente con el huevo. Y lo mandamos al horno mínimo, siempre calentar durante 40 minutos. Y este es el resultado final. Usé un molde de 25 centímetros. La verdad que se puede hacer tranquilamente en una asadera sin el molde. La verdad que se puede hacer tranquilamente en una asadera sin el molde. Y aquí, la verdad que se puede hacer Reg Linus o con un es de 2G. Pero un poco de luminosísimo probablemente en una asadera sin la proyecta. Y aquí una asadera sin el... Red Chile. Y también, ya la verdad que se puede hacer exprimen 9V impossible. Y ahora que se puede hacer un producto. Y aquí, la verdad que se puede hacer eagle 7V tesي bucksasol. Y ahora que viene un proyecto que debe hacer a ti y 5V te animad buenas días. Gracias por ver el video.